Tendremos que repetir que hoy es 15 de abril Hoy es quincena El día al que millares, millares y millones de trabajadores colombianos llegan con verdadera ansiedad Porque reciben su quincena en medio de unas economías tan estrechas como las que tienen tantos de nuestros compatriotas Bueno, y si ese día llega y no les pagan, y no les pueden pagar Y la empresa está cerrada, y no tienen a quien reclamarle, ni a quien pedirle Y les da lo mismo que el Ministerio del Trabajo diga o no diga lo que le dé la gana Porque las empresas sencillamente no tienen con qué pagar Entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Hoy es 15 de abril Es un momento definitivo No de ahora, de hace mucho tiempo La Hora de la Verdad está proponiendo medidas extremas para una situación extrema e irrepetible Seguramente, esperamos que lo sea Que nuestra generación y las generaciones venideras no vuelvan a vivir un caos parecido como este Que estamos viviendo en el mundo entero por cuenta del coronavirus Pero se necesitan medidas extremas y se necesitan ya Ya, ya Y la cuestión es harto sencilla La mayoría de las empresas medianas y pequeñas De las que dependen nada menos que 18 millones de empleos en Colombia Nada menos que eso Pero digamos que 7 millones de empleos de los más vulnerables Eso son 20 millones de personas Hay 20 millones de personas pendientes de una palabra del gobierno Y la palabra se llama garantía Otorgo garantía universal para todas las empresas medianas y pequeñas A las que se les otorgará un crédito de muy largo plazo Digamos de 10 años Con una tasa de interés negativa por mucho tiempo Mientras puede pasar la pandemia Y mientras viene el periodo duro, largo, tortuoso de la recuperación Que eso no es de la noche a la mañana Y no es como alguien diría Prendiendo un switch para que venga la luz No Esto va a ser un proceso lento y difícil Y hay que atacarlo ya No hay que esperar No hay que esperar un minuto El gobierno nacional ha hecho cosas magníficas En el terreno del auxilio A personas que no tienen ningún recurso A los ancianos que no tienen pensión de jubilación A los jóvenes que están desempleados Y a los que hay que darles alguna solución A través de Jóvenes en Acción O a través de cualquiera de los programas del gobierno Que están funcionando A las mil maravillas Gracias a tareas tan importantes Como las que cumple la doctora Susana Correa Se están haciendo cosas maravillosas en ese campo Pero este es otro distinto Este es el de los empleados Este es el de la parte positiva De las cifras colombianas Del 48, 50 o 52% Nunca se sabrá la cifra exacta De los empleados que tienen Colombia Y una parte fundamental de ellos Son de esta clase de empleos Empleos formales Y empleos por cuenta propia Y empleos de distinta categoría Pero que confluyen a lo mismo Que con una economía cerrada No tienen recursos Para cuánto les alcanzan Los ahorros que tienen Cuánta disponibilidad tienen Para atender sus costos fijos Cuál es la situación De todas esas empresas Hoy, 15 de abril Esto no da tregua Esto no puede esperar La gente con hambre Es gente con hambre Las dificultades financieras De las empresas son evidentes Y por ende Las dificultades inmensas De los que están esperando Su quincena Una quincena que no les va a llegar Lo hemos dicho Aquí no hay que ir por las ramas Esto es un problema De supervivencia Alguien decía Y decía con mucha razón Que a la gente la van a matar De coronavirus o de hambre Y que tal vez es preferible La muerte de coronavirus Que la muerte por hambre El coronavirus muchas veces Respeta y perdona El hambre no respeta Ni perdona a nadie Hoy es 15 de abril Siete millones de empresarios Se están preguntando Con qué pago hoy la nómina Desde luego que por descontado No tienen con qué pagar los arriendos Y no tienen con qué pagar los impuestos Que los sigue cobrando La nación Y sobre todo Las alcaldías Con una insensatez absoluta Pero bueno Ese es otro cantar El problema es el de la nómina Porque es el problema del hambre Del hambre De millones De familias Que son millones De personas Que pueden ser 20 millones De personas Que hoy Están esperando su salario Hoy Y no mañana Y los bancos Al parecer No tienen instrucciones Las garantías No están otorgadas Las garantías universales Y quedan dudas Como el 10% De un crédito El plazo Al que se va a otorgar Ese crédito Las condiciones En que se otorga El estudio Al que será sometido Eso No Puede Suceder El gobierno De Colombia Ha sido Justamente Ensalzado Por muchos gobiernos Del mundo Por la manera Como han manejado El coronavirus No podemos fallar Cuando la orilla Está cercana Pueden ser Las últimas Brazadas Que da El náufrago Camino De la orilla Pero en esas Últimas brazadas Uno también Se puede Ahogar No nos ahoguemos En este momento Hay que atender A la supervivencia De las empresas Medianas Y pequeñas Las grandes Ya veremos Cómo se defienden Ellas Cómo es posible Que se defiendan De tantos desafíos Como los que tienen En este momento Pero las empresas Medianas Y pequeñas En su inmensa Mayoría No Tienen liquidez Para otros 15 días Por Dios No nos ahoguemos Cuando ya estamos Próximos Esperamos Que así sea A salir De este naufragio De este naufragio